El concierto de Steve Aoki en la Feria de Torreón sigue dando de qué hablar. Durante la actuación de Aoki en el Foro de las Estrellas, los muñecos del Dr. Simi salieron a reducir, tal y como ha sucedido en otros espectáculos que se han realizado en las últimas semanas en la República Mexicana. Previo al show, cientos de laguneros comenzaron a aventar, unos a otros, los muñecos. Luego de que el show iniciara, un asistente la aventó con todas sus fuerzas un muñeco del Dr. Simi a Steve, quien lo tomó de la mano y hasta lo presumió en varias ocasiones mientras hacía sus mezclas musicales. Aquí te dejamos con las imágenes. ¡Gracias!